¡Escolta, alinearse por el centro! La escolta de bandera, Vinces de los Mochos, solicita su autorización para dar inicio a su participación. ¡Escolta, saludar! ¡Escolta, en descanso! ¡Firme! ¡Escolta, media vuelta! ¡Escolta, por el campo derecho! ¡Escolta, vete! ¡Escolta y naveg 출man! ¡Escolta! ¡S好的 ecoli! ¡Escolta, vete! ¡Escolta, por el campo derecho! ¡Escolta y naveg 출man! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!